Día 1 de la nacional, sábado, día 2, yo estuve trabajando ya, día 2, día 2, día 30, día, sí, 800.000. Vamos a explicarle a la gente que la clave de organizar competencias violentos es el amor y el cariño que le damos a las cosas. Es hacerlo sentir parte no solamente de lo que es la competencia en sí, sino de toda la movida que hay alrededor. Y que no todo se resuelve necesariamente, o sea, obviamente todo sale plata, pero lo más importante no es tener plata para muchas cosas. Por ejemplo, los detalles de estos, una cartita personalizada para los pibes, una remerita de los sponsors, agua, alfajores, todo lo que necesitas para ser feliz. El cronograma, protocolo le está diciendo, digo, cada vez que me pido nuestro papel le dice protocolo. Pero mencionando los sponsors, ahí hay que estar en esas cosas, ¿no? Hay que estar. Y acá con nuestro fil amigo Pasti, que hoy la rompe en la última oportunidad. Hoy me han gustado. Hoy me han gustado. Y nos dijo, el clima no nos va a acompañar nunca. Pero a cambio de eso, van a tener una familia que nos va a acompañar bachalados de bachalados. Bueno, gente, estas son nuestras últimas palabras, nos estamos por morir. Porque el de su, el que vaya adelante, no sabe manejar, la pampa United. Saluda el vlog, va a salir en el vlog, te abro, pero va a agarrar en las... Bueno, si, no nos bajamos. ¿Tienes que ganar eso ahí, amigo, para... Sí, ahí vos tranquilo, estamos grabando un vlog acá. Ah, de buena. ¿Querés que lo... No, pero no puse el flash? No, no puse el flash. Que la lleve adelante esa. Muy rápido eso Ahí va el piloto que nos quiere matar Saluda Saluda para toda la gente de Panamá Esperemos que se puedan recuperar Es una situación monedal De nosotros depende que coma mucha gente ¿Podés saludar para el vlog, por favor? Pero no me apuntes tan cerca, que salgo mal No, pero sí, tenés que salir así ¿Vos podés saludar para el vlog? Hola vlog, espero que estés muy bien Te mando un feliz cumpleaños, guache Espero que se cumplan todos tus deseos, sensaciones No sé, lo que vos quieras, libre Hola Chicos, pueden saludar para el vlog Hola vlog, feliz cumpleaños Corre, corre, corre Bueno chicos, acá estamos en el vlog Exe, un saludo para el vlog Saluden gente a ustedes ¿Esto puede salir? No Volta club hermano Volta Un saludo de parte del admin de la cuenta de Patri Sport Yo soy Patri Sport muchachos, yo les canso la de bocada a todos Yo A 2 Atlético de Madrid 3 Stop Tutti Frutti Albert Einstein 1 Jesse Pungas Paco y Cochea a Tutti Frutti Partidas hermano, ese es Fabian, el campeon mundial del Tutti Frutti 2025 estamos listos, con el Iwey, con el Desu, con el Pati, la Home House Si tienes un culo preparado y si quieres un tema escuchalo Mira, así no se tiene que ir porque van en contramano los pibes Acá está grabando un videoclip, apoyando a veces Partidas adentro de la hermana de los competidores de 2017 Ya, cuidado con donde se meten ¿Y cómo va todo? S3, la criada del WOS Exel, saludar Vem, vem Vem Didi Lohan Vem Didi Lohan Vem Didi Lohan Vem Didi Lohan Voz SUV ¿Puedes remerir que 주고 el río? No, guacho. Cómo es de la Feli, guacho. Corta. Menuda transición. Soy muy buena, Juan. Sí, muy linda. Muy linda. La bien, soy linda. Gracias, guacho. Gracias, demasiado. Gracias, emocional. Bueno, familia, estamos acá en el Medasur, donde es el lugar del evento. Y les voy a mostrar lo que se les ha armado del evento. Con Javi, acá. Javi, de IMI Sistemas Profesionales. Acá están armando ya todo. ¿Cavi, desde qué hora estás? Desde el año 8. ¿Qué hora? Y ahora les voy a mostrar el camarín. ¿La rusa? ¿Cómo va el camarín? De IMI Sistemas Profesionales. Está bien. ¿El camarín es? No se da cuenta la cámara. Menudo nudo. No se da cuenta la cámara. ¿Qué? Eh, aquí. No, no se puede. Acá tenemos esto que va a ser para la alfombra roja, que es lo que usamos para sostener la ronda en la plaza. Los tachos. El zupinempe. A ver, en ver, mostrarle a la gente el regalo de Cripto. Un collarcito bien bacán. Le he de 30 degradas de Italia. Decí, el evento de hoy va a estar buenísimo en Italia. Ah, el evento dispuesto a ser estará buenísimo. Acá hay uno de los camarines. Este lo vamos a usar para una barbera. Acá tenemos ropa, premios, cinta, soga. Cosas de Brahma. Gracias Brahma por todo. Tenemos acá nada más y nada menos que el coque y trofeo. Hecho por Monkey. Impresoras 3D. Esta es una de mis partes favoritas del camarín, que ya está más o menos armada. Que es donde están la comida, el agua de Pampa, agua. Pampa, agua. El río de Tuel también es campeano. Un poco fritas. Galletitas. Mate. Todo muy lindo. Una heladera de grama. Y no tengo pensado. Un día me ha caído. Y no tengo planosado. With money la vida es más fácil. Por eso me la busco como sea, sea, sea. Pero no es para todos, muchos locos se marean. Salgo para la calle fumándome una espía. En una base nueva que la nota la suben. Loco, palo, loco y palo, rey, un clean. Es de guachín que me cuido de los azules. No, sigiloso, calladito, aprendiz. Sumando y duplicando todo lo que capture. Con tantas decepciones no hay amor que me cure. Esto no es humo blanco, es el estudio en las nubes. Ella siempre trata de llamar mi atención. Yo le quiero dar acción, pero esta vez me contuve. Tengo que salir a hacer mis racciones, no pude. Después le damos, todo de continuo. Ben Frustier de Authentic. Gran, gran activadora de toda la movida. Miren, miren las fachas que tiene, los tatuajes, cómo se viste. Este staff de Fenix. Todo el año nos hizo el aguante con los cortes de pelo. Acá se teó. Upa, me encontré. ¿Qué onda la banda? Dos perros. Todos los chiches para contar. Acá andamos. Acá el staff de Fenix de debate. ¿Vos lo veis que está muy preocupado? Hola. Yo no soy nada. Luli, ¿alguna palabra para decir? No. Vos no me decías mentira. Acá estamos conmigo con el ruso George, que hay como un exquisito, así que nos invitamos otra. Hola, Bello. Estamos preparando algunas cositas para el día de hoy. ¿Qué tenés ganas de mostrarle a los chicos hoy? Hoy vamos a mostrarles un poco de, bueno, el trabajo que venimos haciendo en cuanto a lo que es derivados, cremas, aceites, un poco de info para entrar en calor. Tremendo. Parte de abastecimiento del club, algunas inflorescencias. Ah, pero tú ganas todos los chiches. Venimos armados. ¿Qué digo? Así que nada, amigo. Muy ansioso y muy contento de estar acá. ¿Te gusta la Fenix? Épico. ¿Rapero favorito? Alejo. ¿Alejo? ¿Y quién cree que gana hoy? Eh... Qué difícil. Musa. Oh... Ah, yo decía. Igual, gracias. Jura, ahora. Solo, no, pero. Leí. ¿No suena, no? Ah, sí. Yo también estoy para tu inglés y... ¿Sponsor puede ser? No, a la número uno del país. A número uno del país, del universo. Acá para el vlog, chicos. Saluden, por favor. Son los únicos, compañeros. Qué rico gusto que tiene. Corte la ropa. Yo le pedí la barba, ¿no? Sí, por eso sí. Tiene gente. Se rompe, tínicamente. Sí, pinche. La rescataste al final de esa que te había mandado yo. Nada, porque la vamos a hablar. La vamos a hablar antes que llegue. La tienen como a 12 lucas, no, acá se tira. Es la casta. ¿Esta es la cruzada? Ah, ¿de la cruzada? Ah, de la cruzada. Ah, de la cruzada. ¿Qué diosada? Esta no tiene la cruzada. Vamos a decir, cortecito. Cortecito, pacherito, camisita. Qué cortecito. Hoy la moro. Rápido, más tarde. Tenía el cuán civiles, no llegaba los minutos y ya no me iba a dar cero. No, 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 no. Tenía toda hora de tener una batalla de media hora. ¿Te morí? Claro, claro. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo que continúa el acote. Yo tengo trabajo de sonidista, uno, dos, sí, sí, sí. Probando, probando. Sí, sí, sí. Qué sensaciones tenés antes de la Phoenix Nacional. Mira, con esas bestias del andar de fondo, estoy bien. Estoy contento, con ganas. En un contacto con el que hoy se quedan, Quiero, un restaurante Phoenix Victor. La alfombra roja con la que lo vamos a recibir, mira lo que es. Miren este recibimiento, chicos. ¿Qué plan mejor hay en Santa Rosa, La Pampa, para hacer hoy que no sea la fene frita? ¿Qué plan mejor hay en Santa Rosa, La Pampa? ¿Qué plan mejor hay en Santa Rosa, La Pampa? ¿Qué plan mejor hay en Santa Rosa, La Pampa? ¿Qué plan mejor hay en Santa Rosa, La Pampa? ¿Cómo se dice? ¿Diviertanse o diviertanse? Diviertanse, no diviertanse. Diviertanse, ni vistes, ni escuchaste, no se dice. Esto estuvo bien rápido. ¿Qué pasa es Bach? ¿Qué pasa es Santiago Ponce? ¿Qué pasa es Santiago Dramas? ¿Qué pasa es Santiago Dramas? ¿Dormime? Pepsi, Coca-Cola. Cubito, Cepitas del Valle. El más duro para los más duros de la calle. El fucking Juani. ¿Quién gana hoy Juani? ¿Quién gana hoy? Pero está re jodido me parece, ¿no? Sí, va a estar muy bueno. Está complicado, ¿eh? Te mostré el famoso. ¿Qué? Ah, te cambiaste el arito de la espanada, wach. Pero te va Spiderman. Banco, banco, banco. ¿Unas declaraciones antes de la nacional? Bueno, la verdad que es muy difícil. Va a ser reñido todo. Espero que termine pronto. Mirá, mirá como se ilusionan todos. Escuchen, ¿eh? Esto es jugar con la ilusión de la gente. No. No. Por favor, no hay nada. No hay nada. No hay nada, baj nh, borne. No hay nada, baj nh. Buf conseil, j unterstüt Miller 3&46. No hay nada, no hay nada, por verdad. No hay nada, no hay nada. Si, laitary style Lebanon-2, no hay nada. Pues ahí hago Shoah morkin. La luz en el medio de la mano me puedo, yeah. Amigos, te traigo la mano al ser humano, yeah. Perdoname, mamá, si yo he perdido. ¿Todo cuánto personas influyentes de La Pampa pensás que sos en este momento? Yo chasteo los dedos acá y te puedo hacer aparecer una llave francesa. De la Gran Gran Nacional de Fénix. Digo, rapito, de eso decime quién es el primer nombre. ¡HDR! ¡Conocen a aplausos! ¡Vale, Cosantino! ¡Qué pasé! ¡Eh, che! ¡Ponte un aplauso! Ahí está el pibe. Se olvidan de subir un Mediton Drive y lo están haciendo ahora. Mira, mira, mira lo que tengo acá, mira. ¿Y acá? El mate Zubli. ¿Y esas bombas? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? En la calle no hay intendente, soy la combinación, generación, pasada y siguiente. Hacete una vez de cero, que salga como eso, algo céntrico, paspero, diciendo que sos bueno, no lo creo. Que saque el mundo lo oye, que el mundo le chupa un huevo. ¡Qué? ¡Porque yo te acercique por tan esto y vos por los influencers! ¡Por los influencers! ¡Los cuales próximamente son influenciados por el ex! ¡Qué carajo te parece! ¡Que carajo te parecen! Desde que llegan al final ya desaparece El final ya desaparece, el orden en casa no sale Estoy entrenando en silencio las próximas redes marciales Se lo accionan en las instrumentales Se lo accionan a los youtubers, amigos profesionales Una banda de gente, guach ¿Por qué? Me iba a practicar pero lo di A ver quién lo diga primero Familia está en trofeo del Fénix Freak ¿Cómo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Familia! ¡Familia! ¡Si quiero la bomba un bello inscripción ya que es la bomba! ¡Curante! ¡La bomba! ¡Curante! ¡Familia! ¡Familia! ¡Felicitamos a ustedes! Miren el adelantazo que hicimos Se tuvo que quedar gente afuera La cantidad de gente que había sido Un aplauso para toda la comunidad ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué son esas historias de... Pidiendo perdón Elok El Flecha, además es una hamburguesa Acá el Figue Nico A ver Lauti Esta rica, esta completamente increíble La mejor del mundo ¿Has visto lo que queda del post bebiendo? Todos fuchaditos La sal te encontraba Hay gente que manda trucos Igual es que se puede hacerse bien De uva Este chad En la boquita Me voy a despedir con este pedazo de chad ¿Estás contento? Estoy muy contento Estoy muy contento ¿Qué le podemos decir a la gente? No, 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 estamos yendo Cerrá con unas palabras para el ligue del futuro ¿Para el ligue del futuro? Creo que está muy contento Hoy salió todo bien Está todo el mundo contento, eso es lo importante La familia Fenix es una locura Estamos creciendo una banda Y espero que Te encargues de que eso siga creciendo Y que lo cuides mucho a Desu Y que cuides a todo el equipo Porque es una locura Y que lo cuides a todo No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar